¡Suscríbete al canal! Pero lo que no me acuerdo es como abrir... Espérate ¿Cómo se abrió el... Vale, aquí Ah, vale, perfecto, habilidades Venga, con teclado y ratón es muchísimo más fácil, ¿vale? Eh, costura Desbloquea cuero Los puestos de costura trabajan un 25% más rápido Y encima aquí puedo ver la descripción completa Nice Eh, todas las rocas sueltan carbón Debiste comer minerales ¿Comer minerales? Nah, la comida ya no es un problema Aparece un acompañante ¡Ey! Voy a darle esto ¿Qué es el acompañante? Maquinaria Desbloquea prensa floral Las estructuras tienen un 10% de probabilidad De... ¿10% de probabilidad de qué? ¿De qué? No puedo Se me sale de la pantalla el ratón Tío Es que quiero ver lo que... No sé, no sé 10% de probabilidad de... No sé ¿Qué es esto? ¿Frutita? ¿Cómo? Pequeña, más grande Me estorba un poco, eh No te voy a engañar A ver, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es Quiero oro ¡Ah! El pico, 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 pico Hay que conseguir el pico de jalea, eh Mira todo lo que no puedo recoger Hay que conseguir el pico de jalea a toda costa Lo que necesito es algo... ¿Una mochila? ¿Se puede hacer una mochila? Mochila pequeña ¿Qué me hace falta? Tres hilos Joder Es que no quiero gastar eso en... No me gustaría gastar... Lo diré, ¿vale? Vale, acabo de sobrevivir sin querer Que no quiero gastar los hilos en... En eso, tío Queríamos... ¿Qué queríamos hacer con eso? Con los hilos, realmente Pues vete ¡Uy! ¿Qué es eso? He roto el puente Soy retrasado ¿Esto qué es? Vale, ¿cómo...? Puente Ah, el molino Es verdad Queríamos construir el molino Es cierto Vale, ¿y cómo recojo esto? Gente, ¿qué tiro? El alga Mierda Enviar a la cámara Eliminar de la barra Borrar objetos Vale, he cogido un rubí, ¿eh? ¿Tú no me rompas las cosas? ¿Me están rompiendo por la izquierda también, tú? ¿De qué vas? Coño No puedo coger esto Que sí que hay pescado Ya lo sé Hilo Vale, vamos a fabricar todos los hilos Hay un montón de remolacha Necesito... Necesito ya... Urgentemente Más espacio en el inventario, ¿eh? Uy, le da al pollo ¿Eso qué es ahora? Que sí, tío Que ya sé que tienes el inventario lleno Pero ¿qué quieres que haga? No puedo coger eso Vale, es dinero, ¿no? Lo que me han dejado Eh... Voy a tener que hacerme la mochila, ¿eh? Es que me voy a tener que hacer la mochila, gente Porque además Para hacer el molino Me falta todavía aún más hilos Me faltan ladrillos Bueno, ladrillos y madera La puedo conseguir Carpintería Madre... Joder, me pide muchísimo de todo, ¿eh? Voy a fabricar la mochila pequeña, ¿eh? ¡Una mierda! ¡Me han dejado una mierda! Lo que tarda en fabricar, ¿lo ola? Bueno, voy a seguir picando cosas Fibra Y así voy subiendo de nivel, ¿eh? Carbón Vaya vicio de juego Te lo juro, ¿eh? Hay demasiadas cosas Que no puedo recoger Ah, y tengo madera Madera me hace falta Para convertir todo en carbón Vale Hostia, que leche me ha dado ¿Qué hay? Vale Lo que no sé ¿Por qué no puedo coger la moneda, tío? Ah, bueno Porque es oro, ¿no? O sea, no es No es una moneda Es oro Bueno, oro Es un topacio, creo Vale, level 10 Creo que lo que es Es un topacio Por eso no puedo recogerlo Un cítrico Tampoco puedo cogerlo Por favor Termina la puta Mochila La necesito Rápido Yo me voy hinchando Por cierto El juego tiene mods, ¿eh? Tiene Tiene opción de mods, tío Tendré que mirar en Steam A ver qué mods hay Y todo eso Mira, otro topacio Cítrico Oh, la mochila Gracias Mochila pequeña Ya de cuatro ranuras de inventario Súper poco Pero bueno, la necesito Por cierto Me habéis dicho que me equipe cosas Eh... Espera un momento Si está equipado, gente No, equípate las cosas Si ya está equipado Todo eso ya está equipado A ver, ¿qué le damos? Cámaras Sí, voy a darle las cámaras, ¿vale? Un almacén, tío Bueno, espérate un momento Las cámaras para guardar dinero O también para guardar cosas Espero que sea también para guardar cosas, ¿no? Mira, traca perras Bancos Calderos Joder Por cierto Alguien sabe Que trae la expansión esta de nuclear Es que ya os digo Yo jugué la versión original Del juego Pero esta versión nuclear O sea, no sé qué trae No lo he mirado realmente Vale, voy a fabricar ocho hilos Voy a coger la mierda A ver qué es Popo ¿Qué es? Huele fatal Me imagino que será para Abono, ¿no? No 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 Pescadetes Vale, tengo un montón de aquí de cosas Ahora vienen los esqueletos otra vez Qué pesados son, tío Oye, y a remolachín este que hay que darle ¿O qué hay que hacer con él? Lingotes de oro 21 lingotes de oro, papá Que hay que hacer con remolachín, gente Vale, jaleas Creo que tengo suficientes ya para el pico, ¿no? Porque... ¡Uy, una vaca! ¡Uy, perdón! Señora vaca La vaca que da... La vaca da la cuero, ¿no? Me imagino Me da un poco de pena matarla A ti no Tu pena no me das Cabrón Aquí hay otro Tú sí que no me das pena Feo ¿Tengo alguna otra botella? No Tengo dos luciárnagas Pero no No tengo para botella ¿Puedo hacer vidrio? Botella Me falta uno de vidrio No sé si es el vidrio Aquí, ¿no? Joder Espérate Que si me matan de nuevo, ¿eh? Bueno, me matan de nuevo Ah, fin del juego ¿Cómo que fin del juego? Ah, vale Y te imaginas que se acaba la partida ya Adiós Gracias por jugar, tal Vuelvo a empezar Imagino que habrá un modo de esos, ¿no? Que si te dan... O sea, si te matan se acabó Adiós Voy a poner a hacer monedas Para comprar más terrenos Vale Ok, aquí puedo hacer otro vidrio Y con el vidrio hacer otra botella Había una luciárnaga por aquí ¡Ey! Carne Cuero Supongo que es cuero Tiene que ser cuero Madre, tío Qué cantidad de cosas, ¿no? Parece que... Parece que cada vez hay más cosas Vale, quiero hacer la botella ¿Qué tenemos que hacer? Pico de jalea Nos falta... Mira, tenemos la jalea ya Nos faltan lingotes de hierro Que es fácil Y dos luciérnagas Vamos a hacer lingotes de hierro Ni toca carbón Realmente, ¿eh? Voy a picar madera Vale, este capítulo El pico de jalea 100% Tengo que recogerlo del agua A ver si hay arena Espero que haya arena ¿Arena? Nice Más arena, perfecto Más arena Genial No puedo coger nada, tío ¿Qué me pide? Aquí, económico, ¿no? Bóvedas ¿Qué me pide esto? Otorga espacio En almacenamiento adicional Me pide 3 aceros Y 10 ladrillos 3 aceros Y 10 ladrillos Eso es fácil de hacer Yo creo Pam, pim, pam No Madera, coño 3 aceros 10 ladrillos Pum, pim Buah, está petado esto de cosas Si es una manía que tengo De bajar las cosas al mismo tiempo ¿Sabes? Bajarlo todo a la vez Estoy un poco raro, pero bueno Ya lo sé, gente Ya lo sé Soy un poquito raro Acero Tengo para hacer ¿Cuántos? Le he dado para hacer Y no he visto cuántos tengo, tío En fin De hipocresía Voy a comerme esto Hay arena Cada vez hay más cosas en el mapa Y es complicado Toma, le bronce ¿Qué podemos dar? A las tragaperras El caldero Los bancos Comerciar Fabricación Albañilería Maquinaria Probabilidad de qué Probabilidad de qué Prensa florales ¿Qué es eso de prensa florales? Mesa de carpintería Bracero Estructuras Cuenta en transmisión Menos de piedra Y no sé qué Más experiencia Venga, pues más experiencia ¡Ujú! Espadas Aumentar la línea base en uno Bueno, porque aquí pone Que está como ¿Qué es esto? Uno, dos, tres Ah, los niveles de mejora, ¿no? Claro, el siguiente Cuando lo mejore a jalea Vale, lingotes de hierro Los hierranes botelladas Ok Eh... Lingotes de hierro Vamos a fabricarlos todos Y mientras tanto Seguimos buscando más carbón ¿Vale? Tío, que puedo quitarme El inventario Esto Los huesos No sé para qué son La mierda la voy a tirar ¿Vale? ¿Qué pasa yo con el alga, tío? Dame los pescadetes Qué rápido pesca, ¿no? ¿Por qué no puedo coger eso? Otra vez estoy lleno, ¿no? Gente Voy a tirar las flores Vale Tengo cinco pescadetes de hierro Ahí hay todos los que puedas Hilos también Todos los que puedas Hay que ir avanzando Poco a poco, macho Ahí hay más fibra Vamos a coger Toda esta madera Lo que me cuesta Es el siguiente pico, ¿eh? Joder Con el modo difícil, tú ¿Tengo para la botella? Porque ya es casi de noche Vidrio Tengo para hacer una botella Fantástico Y si tendremos Solo faltará una Ok Guay Tengo espacio para la Sí, tengo espacio para la botella Vale Luciérnaga Uh A la primera, papi Vale Solo nos falta una Nos falta solo una Luciérnaga, creo ¿Se las puedo dar a este tío? ¿De qué vale? Porque le hablo, se vuelve grande Le hablo otra vez, se vuelve pequeño Por favor, dejad de moverte Pesado De las narices Vale Tenemos para hacer otra botella Que me falta Me falta un vidrio, ¿eh? ¿Arena? ¿Arena? Nice ¿Arena? Perfecto Ojo Me falta carbón Coño Eh, Luciérnaga ahí, ¿eh? Vale Es el vidrio Es el vidrio Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido No Se ha ido Ay, qué coraje Tío Por aquí no hay ninguna No Qué rabia, tío Era la última ya Luciérnaga Luciérnagas No hay más Luciérnagas No se ha ido ya Nah, se ha ido, tío Vale, pues ya tengo todas las botellas Por lo cual ya tengo todas las Luciérnagas ¿Qué me faltaría, gente? Me faltaba solo esa Luciérnagas Que hubiésemos podido construir ya el pico Ah, qué triste estoy Escúchame Y... ¿Qué poder tiene esto? Ah, uno daño de ataque ¿Y el de jalea? Los recursos de plantas pueden soltar gel Vale, pues nada Hay que esperar la siguiente noche Podríamos expandir Por aquí ¡Ojo! ¿Y esta megafuente? Se puede recoger, ¿verdad? Seguramente se puede recoger ¿Eso qué es? ¡Es un bicho malo! ¡Coño! ¡Qué hostia me ha metido! Aprovecha el bug, aprovecha el bug Mierda Vale, muerto Carne y pellejo ¿Y esta fuente? Solo vale para... Ah, vale Esta es una fuente de hadas Nada más Que está guay, ¿eh? En verdad Más terreno donde buscar luciérnagas Eso está bien El arca no la puedo coger No me deja Para ahí hay un montón de cosas Otra edita dorada Que no voy a coger Estoy a punto de subir de nivel otra vez Vale, tengo que parar un montón de hilos Vamos a hacerlos ¿Qué hay aquí? Ah, coño La gallina El pollete Pues puede seguir ampliando realmente 1.275 Esta, la barata ¿Qué es eso? Aquí está feo ¿Qué será esto? Eh Eh, no vi lo que he hecho Ah, es un bufo, ¿no? Creo que es un bufo Pero no vi No vi que bufo era Porque lo quité sin querer No vi que era, gente Eh Quitar esto Llévate el cítrico Cometelo Y me viene todo el hilo que estoy soltando Eh, el hada Mira, ha vuelto Bueno, ha vuelto Ha aparecido Dulce niño Deja que mis hadas curen tus heridas Necesito pedirte una pequeña donación Te recompensaré con el poder de mis hadas Hostia, me piden mil monedas ¿Estás borracha? La madre que la parió Vale, luciérnaga Por favor, luciérnaga Escucha, me he visto como una sombra en el agua A ver Ah, no Es la niebla esta Vale, level up ¿Qué le damos ahora? Ay, ¿qué le di antes? A la magia, ¿no? Aumenta el daño base en uno Voy a darle esto, eh Ahora el pico me imagino que tendrá dos de ataque, ¿no? Aumenta la probabilidad de esquivar un 15% Recupera energía al matar enemigos Uy, eso es muy bueno, ¿no? Pues ahora mi pico entonces hace dos de daño, ¿no? Eh, luciérnaga Listo Pico de jalea Espada de hueso El pico Gracias Hostia, lo que meto ahora ¿Estáis viendo? Madre, lo que meto ahora, tú Claro, es que ahora quito el doble Qué gustazo, tío Qué gustazo, tío Qué gustazo, tío Vale ¿Qué es esto? Mochila mediana ¿Qué me pide? ¿Cuero? Luciérnagas embotelladas Qué pesado es con las luciérnagas embotelladas Solamente O sea Espada de hueso Mira Tengo para hacerme la espada Y sí Daño un arco amplio Lincote de hierro Venga, carbon Venga, voy a luciérnagas ahí Las herramientas es lo más complicado de hacer este juego Porque no me acuerdo yo, eh Ey Por aquí Vale Guau Cuántas luciérnagas, tío Bueno, ya las cogeremos, tío Más adelante, supongo Mira, el pico, tío Media hora ahí Vamos a coger el oro Caraponta a mí me hace falta El pico Toma Pico de jalea 1,5 daño de ataque Los recursos de plantas pueden soltar 1,5 Bueno, se nota la mejoría Pero Se nota más con el Con la Con el Con el perks, ¿no? Que he cogido Al subir de nivel Pero vamos Ahora voy mucho mejor Mira cómo farmeo, tío Mira cómo farmeo las minas Qué gustazo Sí, señor Qué gustazo, gente Uy Coño Aquí está feo De qué es que ibas Ay, el pollo, perdón Pensé que era un Un slime de esos Joder No tienes ganas de escapar Crack Vale, pues tengo que fabricar monedas A ver qué me da el hada Lincotes de oro Vale, da la caña Pues necesitamos monedas Chavales Lincotes de oro Venga Level 13 Vámonos Tendré que fabricar más hornos También, ¿eh? No les deja eso Joder Arena, algas Vale Eh, voy a cocinar pescadito Me va a gastar todo el carbón Pero bueno, no importa Necesito otro horno Voy a construirme otro horno, ¿eh? Tengo uno solo Y se nota que me falta ya espacio Eh, curarme al pegar No sé Las traga perras no me interesan Depositar Desbloquear bancos No sé qué darle realmente, ¿eh? Puedo poner Recuperar energía Para matar enemigos No está nada mal Bueno, energía O sea, la energía es lo del hambre, ¿no? Balísticas Desbloquea balistas Los arcos disparan tres flechas Los potenciadores Duran un 50% más Recibe experiencia En beber pociones Al usar pergaminos Implio un pecho de daño inventado A jefes Meh Un poco inútil Todo eso por ahora Yo creo Creo que por ahora Todo eso es bastante inútil Y me gustaría construir Otro horno, ¿eh? Voy a construir un par De hornos más Quita, coño Vale, pues vamos a hacer Todo el carbón Que tengamos Y vamos a recoger Más madera Y hacer lingotes Escucha, ¿el siguiente pico qué es? Pico de hueso Necesito lingotes de oro Necesito escarabajos Y lingotes de hierro Los recursos de plantas Pueden soltar monedas Escarabajos ¿Qué haces, loco? Vale Más lingotes de oro Mientras tanto Vale, maximizando beneficios, ¿no? Uy, qué pocas cosas hay aquí, ¿eh? Vamos a limpiar toda esta zona, tú Porque hay de un rayo ahí Vale Vamos a limpiar todo esto Uy, coño Estaba picando algo que no puedo picar Pero Voy a darme las remolachas estas Roñosas Voy a llevar los cítricos Me ha dado jalea al árbol El, el perks del, del pico Qué tan feo Vale, pues que tenemos que ser Más lingotes de hierro Todos los que pueda Para fabricar monedas, ¿no? ¡Hombre, no! Por aquí Se sube rápido el nivel Bueno, por ahora No sé si luego Me van a multiplicar Lo necesario Y me, me, me Y me coma tremenda Olla Vale No puedo recoger los lingotes No puedo recoger lingotes, gente Bueno, va a reunir mil de oro Y se lo voy a dar a la pava esa ¿Cómo? Amontonador Posee mil objetos en tu inventario Let's go Vale Eh, ¿qué podemos hacer? Haz todos los hilos que puedas Haz todo el vidrio que puedas Haz toda la comida que puedas Y aquí también Almacenando como un enfermo, ¿eh? Le he dado sin carear el pollete, tío Era mi intención, la verdad Ya no voy a coger más vallas Ni voy a coger más naranjas Tengo un montón de carne De hecho voy a ponérmela aquí En la barra de herramientas Tengo un montón de carne 700 de oro tengo Voy a hacer más ¿Qué es esto? Coño ¿Qué había ahí? Un pollo Perdón Vale, más oro Joder, chaval Como subo de nivel, ¿no? Vale, puntito Otro puntito de habilidad ¿Qué le damos? Eh... Vamos por aquí ahora Martillo Acero real Ropa real Voy a darle esto, ¿eh? Y esto me desbloquea Fundición Las fraguas trabajan más rápido Y las forjas también Wow, es bueno, ¿eh? Desbloquea fábricas Joder Económico Uy, yo quería bóveda Es verdad Acero y ladrillo Molino Eh, toca hacer ladrillos Tengo que hacer ladrillos, tío Con que se hacían los ladrillos Rocky Carbón Quita, feo Eh, una esmeralda Otra esmeralda Joder Supongo que la esmeralda Es buena, ¿no? Creo que ya nada más Hace falta coger más peces A ver, falta hace, ¿no? Pero ya la comida no es un problema Vale Un montón de carbón Genial Esta cosa no sepa qué es ¿Vale? Eso no sé qué es ¿Tú qué me muero, tío? Ah, vale Que me está siguiendo Ah, ¿recoge las cosas por mí? Ah, no ¿O sí? Ey, ¿recoge las cosas por mí? Ey, ¿recoge las cosas por mí? Qué cómodo Ah, pues venga Sígueme Sígueme, crack Más oro Vale Más monedas Brincotes de oro Por favor Ladrillos Por favor Y carbón Yo creo que ganamos bien, ¿no? Buah, al menos con el pico, tío Voy de... Voy de puta madre Con el pico Qué gustazo Picar así de rápido Topacio ¿Se viran para algo las... Las gemas? Porque no me acuerdo, ¿eh? Honestamente no me acuerdo Ah, claro Y si lo haces pequeñito Si le vuelvo a hablar Deja de seguirme Vale He hecho ya todo el oro que tenía Vamos a seguir haciendo monedas Estoy cerquita de los mil, ¿eh? Hombre, me va a doler un poco Darle mil de oro a... A la hada Pero yo supongo que me dará algo bueno, ¿no? Hombre, espero que me dé algo bueno Son mil pavos, tío Fibra Qué rápido limpio, tío Con el pico este Como mola Vale, todo terminado No, me siento 52 Uh, me he quedado Más carbón Más lincotes de oro Y dos lincotes de hierro Mira, puede ser botella Os juro que le pego a las cosas Sin querer De verdad, ¿eh? Lo hago sin querer ¿Ves? Ahí le he vuelto a pegar el puente Sin querer Vale, dame fibra ¡Ey! Tengo para hacer un montón de hilos, ¿verdad? A ver Siete hilos Está bien No tengo espacio para nada Así que voy a comerme esto Voy a coger el oro Para hacer monedas ¡Ey! Una vaca gigante La de antes, ¿eh? Vale, reventada, chaval Estoy rotísimo ahora, ¿eh? Y estoy a punto de subir de nivel otra vez Uh, uh Vale, voy a coger una de estas No tengo espacio No tengo espacio Vale, pues la mierda Fuera Tengo el quince Gracias Eres tan amable Por favor Acepta esto como prueba de mi agradecimiento Ayuda de las hadas Ayuda de la reina de las hadas Eh, necesito una llave Fuck Mira, puedo hacer un martillo Úsalo para reparar estructuras ¿Lo hago? No Llave Me pide dos lingotes de oro ¿Tengo para hacer oro? Mira, tengo para hacer dos Perfecto Vale, pues cogemos eso Joder, macho Mete las putas vallas Vale, hazte una llave ahí Rápido Joder Joder, es como el inventario, tío Vale, pues entonces la llave no la voy a poder coger A ver, lo menos que ponga a ser Espera Cago una moneda Cojo la llave Bien Muere, cabrón Ay, cogió lo que no era Aura de las hadas Otorga regeneración de salud y energía de forma pasiva Qué guay, ¿no? O sea, que ahora se me regenera la energía y la vida de forma pasiva Sin hacer nada ¿Qué dices? Que la luz te indique el camino Vale, genial, tío ¿Qué le damos, chavales? Ah, lo de que trabajan más rápido Era esto, ¿no? Las fraguas trabajan más rápido ¡Hostias! Desbloquear plantas eléctricas ¿Estamos locos o qué? Botas, guantes Locomotoras, ferrocarriles ¿Are we crazy? Ey, que me está rompiendo Mira Laura, mira Laura Qué guapa Vale, pues el Aura debería recuperarme si había que he perdido ¿No? ¡Para el hueso! ¡Para! Vale, puedo hacerme muchas cosas A ver si me regenera la vida Laura Quiero ver si me regenera la vida Laura, ¿vale? Aunque me arriesgue a morir Escucha, a mí no me regenera nada esto, ¿eh? ¿Si me cago quieto? ¿Si me cago quieto? ¿Si me cago quieto? Estoy viendo a ver si se regenera algo, tío Pero no se regenera nada ¿Tres mil? ¿O trescientos? Coño Tú pues no me regenera nada Me he engañado Me han engañado La salud no se regenera, ¿eh? Puedo hacerme la espada Y de hecho me la voy a hacer Me voy a hacer la espada de hueso El alga... ¿Puedo tirar? Está como menos saturado esto de cosas, ¿no? Me lo parece a mí Todos los que puedas Quiero mi espadita de hueso Me pica la barba Ya no puedo coger fibras Tío, con las mierdas ¡Qué pesadilla con las mierdas! Que ya las necesitaré más adelante seguro Pero ahora mismo me da igual ¡Uy! Me han dado una matista No puedo cogerla Vale, tengo que construir Una bóveda Me pide Dos de acero más ¿Tengo para ser acero? Me faltan lingotes de oro Vale Ok Vamos a hacer todo esto Toma Espada de hueso 1,50 de daño de ataque Inflige daño en un arco amplio Qué guay, ¿no? No se puede picar con esto No se puede picar con esto Acero Puede ser... No, puede ser uno solo Me falta oro Me falta oro Me falta oro Coge, 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 coge ¿Puedo dejarle aquí? ¿Y que recoja las cosas? No tiene pinta, ¿no? Aquí hay hierro Lo que quiero es oro, tío Inventario lleno Ya no puedo ni coger el hierro La madre que me parió ¿Oro? Aquí hay oro Vale, estupendo Otro lingote de oro Y con esas cosas de oro Hago el asero Y construí una bóveda, ¿eh? Para poder depositar cosas, gente Vale, hazte otro asero No cojas mierda Gemólogo Posee una de cada gema en tu inventario Nice Vale, pues ahora puedo construir El almacén, ¿no? Bueno, la bóveda Voy a ponerla aquí, ¿eh? Yo qué sé Optimizando un poco Pues voy a depositar La esmeralda El topacio Esto Esto Qué poco espacio, ¿no? ¿Y qué más deposito, gente? Las luciérnagas Qué poco espacio hay en la bóveda Yo pensé que iba a tener más Bueno, pues ya está No me hace falta depositar nada más Todo lo demás lo podría utilizar Vale, deposito las gemas Voy a ver un poco el inventario Que está hecho un desastre Mezcadito Mirad, ¿eh? No me vayas a romper cosas Cabrón ¿Puedo configurar para no recoger ciertas cosas? Estaría bien Tela Imperial Tela Imperial Me pide cuero Espada dorada, tú Lingotes de oro y cuero Pico de hueso Lingotes de oro Escarabajo Hierro El martillo Puede ser el martillo, ¿eh? Me lo voy a hacer, de hecho Es una herramienta más Hay que tenerla, creo yo Dios, que poca madera tengo Ladrillo Que poca madera tengo Vale, oro, dame Necesito dinero para ampliar Hay tantas cosas que hacer Hay tantas cosas que hacer Lo bueno es que puedes utilizar los materiales desde el banco Sin tener que sacarlos, ¿sabes? Eso mola Eso mola bastante Un topacio Nice Eso a mí Me gusta Gente, podría estar jugando horas a esta mierda, ¿eh? Total, es domingo Que no, que no quiero vallas No me cojan vallas Bueno, da igual Las tiro y ya tengo por culo ¿Me dejas pegar a la piedra, por favor? No me dejas Cuatro Topacios hay de las piedras, ¿sabes? Joder, que pumpería, tú Tú, el aura esta no me regenera vida a nada, ¿eh? Eso es mentira A mí me ha engañado Vale, deposita el topacio ¿Dónde está el topacio? Ah, ¿ya me lo deposita directamente? Toma Usadlo para reparar estructuras Vale, pues tengo que repararlo, ¿sí? Vamos a reparar cosas, ¿eh? Me las han dejado finas Bueno, las he dejado yo también algunas de ellas Las he dejado rotas Porque hay un puente que estaba roto también, ¿eh? ¿O no? Se habrá reparado Vale, pues estupendo Bueno, hemos progresado muchísimo este capítulo Me gusta que me deposite directamente las cosas en el... En el banco, ¿eh? Las cosas que ya están en el banco Te las deposita directamente en el banco Eso es genial Pan, pan, pan Monedas Vale, ¿qué tenemos que hacer? Amigos míos Agrícola Podría ser un molino Semillas para plantar, ¿sabes? Aspersores Rega automáticamente los cultivos Hacemos ladrillos Telar Forja Vale, va a ser ladrillos Para construir una cosa de esas Un poco fea mi base, ¿no? Gente, pica la barba Si me escucháis que me estoy rascando Me pica la barba Pe, pa, pa, pe ¿El molino? ¿Debemos hacerlo? ¿Debemos hacer un molino? Si no Si, un molino Me falta madera Y tú, subimos de nivel ya No me cojas flores Bueno, las flores servirán para algo más adelante, supongo Quita, asqueroso Toma, leo el 16 Me flipa lo de subir de nivel en este juego Y desbloquear así tecnologías Pero quitas de en medio, ¿sabes? Es que, de verdad Parecéis tontos Voy a limpiar todo esto Se sube rápido el nivel, realmente Perdón Vamos a limpiar todo esto Construimos el molino Y yo supongo que más adelante habrá algún pico que Que reventaba todo Es que no me acuerdo, ¿eh? Creo que sí Creo que había un pico que reventaba todo de golpe ¿Qué me da la vaca? La vaca me daba cuero, ¿no? Muerte, anda Otra vaquita Ah, déjala viva Vale, pues aquí voy a cocinar esto La carne Aquí vamos a hacer más ladrillos Y... ya Vamos a construir el molino ¿Dónde era? Agrícola, coño ¡Gente! Vale, molino ¡Hostia, qué grande, chaval! ¿Dónde pongo yo esto? ¿Dónde pongo yo el molino, tío? Lo pongo aquí, al lado del bufo Quita, anda ¿Molestas? Vale, sí, enjalea mi inventario ¿Esto qué era? Obelisco forrajero Con nada más experiencia de cosechar plantas Solo un obelisco puede estar activo al mismo tiempo Ah, vale Entonces... Espérate la mierda Fuera ¿Dónde pongo el molino? Que es muy grande, tío Voy a ponerlo aquí, eh Aquí mismo Pimpollo de árbol Semillas de algodón Semillas de trigo Harina Queda un poco feo ahí, yo creo, eh Queda bastante feo ahí, tío Pero bueno, es que no sé dónde ponerlo, eh Es que si no sé ahí, ¿dónde, tío? Más oro ¿Cuántos incontentes de oro? Ah, vale ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Qué me falta? Me falta carbón Vale, pues voy a darle el nivel que me falta Y lo dejamos, ¿vale? Casi una horita del capítulo Eh... Ferrocarriles Estamos locos, ¿o qué? ¿Qué le doy, tío? Bancos Bueno, igual el banco Creo que el banco me permitía ganar dinero, ¿no? Capitalismo Recién más experiencia al vender objetos Los objetos descartados desde tu inventario Se venden Automáticamente Eso es bueno Los objetos pueden enviarse desde el inventario A las cámaras Las cámaras pueden haber bloqueado ranuras Pueden haber bloqueado ranuras de objetos ¿Cómo? Banco Lingotes de oro Y uno de acero ¿Puedo hacer acero? Falta carbón Y para el carbón nos hacía falta Mira, puedo hacer el de acero ya Para el carbón es madera Y menos de carbón, claro El acero Vámonos A ver Vale, estupendo Eh, hay que dejarlo ya Hay que dejarlo ya Hay que dejarlo ya ¿Cómo salgo? Guardad y salid Que si no, no acabo, ¿eh? Vaya vicio Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Dadme consejitos Hasta otra Chao